Y este tema va dedicado a toda mi familia Si yo miro al fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y me aburro el cielo Cuando me zamudo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este suelo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos del cielo, me los recordarían Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este suelo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra Se apagará un día Una noche oscura Ganará mi vida Tus ojos de cielo, ojos de cielo Tus ojos de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino iría Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este suelo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo